¡Listo niños! ¡Todos a cantar! ¡Los pollitos dicen! Los pollitos dicen, pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame las besitas Los pollitos dicen, pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Pío, 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 pío Pío, 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 pío Un bárbaro carpintero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo peral Las peras le reclamaron, gritando a más o menos Si sigues martillando Si sigues martillando nos vamos a caer Si sigues martillando nos vamos a caer Toc, 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 toc Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal Toc toc toc, toc toc toc, toc 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 Tic toc, tic toc, tic toc Hicori ticori toc Hicori ticori toc El ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón bajó Hicori ticori toc La 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 Hicori ticori toc Hicori ticori toc El ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó Hicori ticori toc Tic toc Tic toc Tic toc Tic toc Hicori ticori toc Hicori ticori toc El ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó Hicori ticori toc La 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 Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltaban en la cama ¡Cuatro! Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Important ¡Muy bien niños! Ahora todos como monitos ¿Listos? ¡Coop! A A A A U A A A A A Tres Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Uno Un monito saltaba en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Uno Dos Tres Cuatro Cinco No más monitos saltando en la cama Todos se cayeron, la cabeza les dolió Uno, dos, tres, cuatro, cinco ya no están No más monitos saltando en la cama Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veían que resistía fue a llamar a otro elefante Uno Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, ya no llamaron elefantes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve La, 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 la